Es la motivación real que lleva Pedro Sánchez a hacer esto. No es el interés general, no es el intento de mantener la integridad nacional, sino que el objetivo prioritario y único es la detentación y la ostentación del poder. Ahora que le queda claro a todo el mundo cuál es el calendario que él tiene en la cabeza. El calendario es tengo que garantizar la estabilidad y su estabilidad institucional, no la del país. Mediante el apoyo de las fuerzas irredentistas que ahora mismo le soportan en el gobierno, con esto lo consigue durante dos años y él espera que la recuperación económica permita olvidar esta felonía. Esa es su estrategia. O sea, Redondo ha hecho estos dos cálculos. Es el momento, está pasando un mal momento político, pero piensa que en un momento de recuperación económica esto se olvidará. A partir de ahí, yo lo ponía en las redes sociales, se ha subvertido la relación tradicional de lo que eran los poderes del Estado. Ahora sabemos que el poder judicial es un poder vengador. Sabemos que el poder ejecutivo es un poder indultador y sabemos que el poder legislativo es donde va todos los miércoles a un sitio donde hay dos leones y pasa la mañana. Eso es lo que hemos reconocido, porque es una verdadera vergüenza. Y cuando habla de la Agenda 2050, no. Él está hablando de la Agenda 1931. Y vamos a decir las cosas claras. Esta es una involución histórica al año 1931. No le importa al Partido Socialista Obrero Español hacer cualquier cosa con el objetivo de mantenerse en el poder, ya sea indultar, que por cierto, desde el punto de vista jurídico, para que haya indulto tiene que haber arrepentimiento. Es la diferencia con el derecho de gracia o con la amnistía. La amnistía sí que es absoluta y eso sí que es arbitrario, se lo puede dar a cualquiera. Pero el derecho de indulto exige arrepentimiento y estos no quieren arrepentirse, estos quieren repetirse. Es decir, quieren volver a repetir el envite que le han hecho al Estado.